Entre sol y mar, mágico lugar donde hay libertad Sois todos bienvenidos, te recibirán, te sonreirán Y así sentirás que ahora este es tu sitio Nubes de algodón en tu habitación De te aremolar con alguien atractivo Desde tu balcón tienes el control de la situación Y suben los latidos Juego en el agua, fiesta en el sol Piña colada y más diversión Llega la noche, ven a bailar Y en lo más alto está lo mejor Fue la vergüenza y el bañador Escoge tu presa, se va a escapar Lo que pasa en ritual, se queda en ritual Experiencia sin igual Lo que pasa en ritual, se queda en ritual Ven y siéntete especial Y es que su gente es lo mejor Siempre dispuesto, que buen humor Si ellos lo tienen, te lo dan Lo que pasa en ritual, se queda en ritual